Es una postal. ¿Cuál? ¿Esta? No, esa. ¿Esa? ¡Esa! Con los mágicos colores de nuestra tierra y la exótica fauna Jujenia, hoy vamos a conocer una de las provincias más hermosas de la República Argentina. Por supuesto, en compañía de amigos y muy buena música. Juan Cruz es el hijo de nuestro amigo, el maestro Jaime Torres. Los instrumentos de viento te transportan, pero hablando de vientos, esto nos pasó cuando nos transportábamos para Casabindo. Esa es la iglesia de Casabindo y la plaza central en la que en algunos minutos se va a celebrar un ritual impresionante, el Toreo de la Vincha. Esta peligrosísima fiesta en honor a la Virgen consiste en sacar la vincha que tiene el toro entre los cuernos. Por supuesto, el toro no se las va a hacer nada fácil. En el Toreo de la Vincha, muchos terminan hospitalizados o inclusive muertos, pero es la única fiesta taurina en la que el toro no sale lastimado. Se festeja en Casabindo, un pequeño pueblito jujeño tan, pero tan seco, que todo el mundo sueña con ir.